discípulos piadoso, antes de presentar mi primer versículo yo quisiera hermano comentar algunas cosas verdad para que haya un discípulo tiene que haber un maestro usted dirá no ha dicho usted nada nuevo o nada interesante si pero quiero que usted me escuche porque yo creo que es importante que nosotros entendamos que la biblia dice que en el último tiempo se van a levantar falsos apóstoles, falsos pastores falsos maestros, falsos profetas dice la biblia que van a introducir, van a introducir toda clase de herejías así es como lo describe la biblia y asusta la expresión toda clase de herejía o sea cuando estamos hablando, o sea van a haber manifestaciones diferentes de herejías entonces para que haya un falso maestro por supuesto tienen que haber discípulos la atracción del último tiempo va a ser precisamente esta doctrinas de hombre, doctrinas de error, doctrinas de demonios y esas doctrinas de hombre, doctrinas de error y doctrinas de demonios tienen que ser sustentadas y tienen que ser ministradas a través de hombres que supuestamente pues ellos son maestros en la palabra ahora usted dirá cómo ser guardados verdad porque definitivamente lo interesante de esto es cómo ser guardado lo primero que yo veo a la luz de la palabra de Dios es esto los hijos del hijo van a ser guardados eso es lo primero que yo veo o sea como yo leo en la biblia hay elección, hay predestinación y luego llamamiento la biblia dice que el padre le dio hijos al hijo los hijos del hijo si recuerdan la parábola verdad hermano porque no quiero decir no quiero narrar historia pero ustedes recuerdan que la segunda parábola del sembrador es un sembrador sembró grano de trigo y le dio la viña a los siervos para que lo cuidaran y luego el maligno vino y dice la biblia sembró cizaña ahora cuando el señor Jesús está explicando esa parábola dice yo soy el sembrador y luego después dice y el trigo son los hijos así que el padre que siembra palabra el hijo bendito el nombre del señor siembra hijos y los hijos que el hijo recibió del padre bendito el nombre del señor fueron sembrados en la tierra a mí me interesaría que usted entendiera esto porque fueron sembrados para llevar buen fruto fíjese no sólo para llevar frutos sino que la biblia dice para llevar buen fruto entonces una de las cosas que yo quiero dejar en su corazón es que en el último tiempo yo creo que en el último tiempo y estamos viviendo el último tiempo una de las cosas que nos va a guardar es ser hijo del hijo elegidos desde antes de la fundación del mundo fíjese que ahorita una de las profecías decía que dios ha cortado el tiempo y una de las cosas que dice jesucristo es que él acortaría el tiempo por causa de sus escogidos porque si fuese posible para el enemigo el enemigo trataría de engañar aún a los propios escogidos de dios entonces primero aquí tenemos que decir gracias señor por la misericordia que dios tiene con nosotros hermano porque usted se siente tan exclusivo porque si no me sintiera así como decir que soy salvo para empezar no es por obra dice la palabra de dios y no es por fe y yo lo que hago lo que estoy haciendo es creyendo a lo que dice la palabra de dios y lo estoy recibiendo como un testimonio para mi vida que eso es lo que habla dios acerca de mí y de usted ahora lo próximo que yo creo que dios hace para guardarnos es plantar palabra en nosotros pero no cualquier tipo de palabra porque usted sabe que nosotros necesitamos crecer en varios estadios y uno de ellos es el de discípulo cuando uno cuando uno llega al punto del discipulado una de las cosas que dios está haciendo es plantando en nosotros únicamente palabra 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 y lo próximo que dios está haciendo es votando de nosotros yo creo yo pienso quizás sino que lo que dios está haciendo es poniendo palabra déjeme explicarlo como yo lo veo se lo he dicho tres, cuatro, cinco veces pero como dijo pablo para mí es seguro que yo le repita estas cosas el espíritu santo de dios se movía sobre la faz del abismo y la biblia dice que la tierra estaba cubierta de agua y de tinieblas pero cuando el señor le quiso poner orden a todo lo que él había hecho dice la palabra de dios empezó a enviar palabra y dice la biblia en el original hebreo la palabra que dios habla es palabra dabar que tiene el poder de crear o sea dios habla y las cosas son hechas por el poder creativo de su palabra entonces de la misma manera dios nos habla a nosotros y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es creer y aceptar que el poder creativo de dios se está desatando sobre mi vida para que para que el adn de dios el padre de mi vida explote déjeme explicar esto nosotros no somos un cuerpo con espíritu sino que nosotros somos un espíritu con cuerpo eso es lo que dice mi biblia mi biblia dice que yo voy a ser despojado de este cuerpo y voy a ser vestido del cuerpo incorruptible de gloria entonces al espíritu lo van a vestir a mi espíritu humano lo van a vestir con un cuerpo incorruptible de gloria el hombre muere y el cuerpo hacia donde va hacia el polvo el espíritu hacia donde regresa por favor hacia el padre que lo creó entonces ese espíritu no se va a quedar incorpóreo sino que la palabra del señor dice que a ese espíritu dios le va a dar un cuerpo que es el mismo cuerpo que tomó cristo cuando resucitó de entre los muertos ahora síganme unos minutillos más aquí y enseguida le voy a mostrar mi primer versículo gracias a dios porque usted tiene hijos pero yo estoy seguro que a sus hijos usted hasta el cansancio le ha tenido que repetir ciertas cosas y lamentablemente algunos no escuchan pero que bien se siente uno como padre cuando los hijos le prestan atención y entonces empiezan a obedecer y tú empiezas a ver el fruto de esa obediencia entonces yo siempre pienso en esto hermano Dios nos tiene sentado en una escuela en la escuela de su discipulado si usted no pasa el grado usted no lo van a mover de grado no lo van a promocionar de grado usted se va a quedar ahí hasta que usted apruebe su grado y luego después lo van a pasar a otro grado y usted se va a quedar ahí en segundo en tercer grado hasta que apruebe su grado entonces yo he visto a través de los tiempos hay mucha gente que llevan 40 años en la iglesia le cuento yo tengo 55 y no me avergüenza pero como yo me cría en la iglesia yo sé lo que yo estoy diciendo llevan 40 años en la iglesia y siguen en preescolar pero no porque saben menos o más sino porque lo que saben no lo ponen en práctica entonces un discípulo para que cosa es para recibir enseñanza y después que recibe la enseñanza que cosa es lo que tiene que hacer un discípulo con ella ponerla en práctica entonces yo quiero que usted vea este mi tema y solo quiero comentar algunas cosas de este mi tema acuérdese que el tema con lo que tiene que ver es con el tiempo final ok el Señor Dios me ha dado que dice aquí por favor me ha dado que cosa lengua de discípulo solo quedémonos unos minutos con la letra entonces en el último tiempo una de las cosas que usted va a necesitar es alcanzar la estatura de discípulo o sea no es solo el que se sienta a recibir sino es aquel que desarrolla dígale a su hermano tienes que desarrollar lengua de discípulo por favor desarrollar lengua de que de discípulo ok pero fíjese que no es solo la lengua porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla que cosa habla la boca entonces si hay que desarrollar una lengua de discípulo tendríamos tendríamos que desarrollar primero un corazón de que de discípulo sígame usted y cuando yo le pregunte usted contésteme sin miedo si usted se equivoca le va a decir no, no está bien pero no se sienta mal porque aquí estamos para aprender usted es discípulo y se supone que el discípulo no lo sabe todo entonces usted me contesta y seguimos mire unos minutos aquí lo que dice la palabra Dios mire hermano lo que dice el original hebreo Dios me dio lengua de llama y me dio entrada de agua entonces me estaba viniendo a la mente como es que el libro de los salmos dice abre tu boca y yo la llenaré pero es es una expresión bien espiritual bendito el nombre del Señor porque abrir la boca es que tu boca se convierta en una fuente de agua y si usted se da cuenta una de las cosas que dice Santiago es que de una fuente no puede no puede brotar agua sucia y agua limpia o agua amarga y agua dulce de una fuente solo puede salir un tipo de agua y en este versículo el Señor le está diciendo o el o Isaías está diciendo Dios Dios me dio lengua de llama entrada de agua o sea me he vuelto un manantial porque primero me llené y entonces después que me llené bendito el nombre del Señor esa agua impresionante hermano porque eso está eso está ligado a la unción del Espíritu Santo de Dios sobre la vida de los discípulos si recuerdan lo que dijo el Señor Jesús a Juan os bautizó en agua pero Jesucristo a como es que bautizaría la iglesia ayúdeme en Espíritu Santo y fuego entonces si usted se da cuenta Juan tenía un tipo de discípulo y yo siempre digo dentro de una iglesia dentro de una iglesia están los discípulos de Juan y los discípulos de Cristo ay hermano no diga esas cosas si están los discípulos de Juan que piensan que cumpliendo con el mandamiento de bautizarse en agua está todo resuelto pero pero primero y desde luego aquí aceptamos en obediencia lo que la palabra del Señor dice tendríamos que ser bautizado en agua porque es el mandamiento que Jesucristo dejó pero necesitaríamos entonces como discípulo el otro bautismo la otra llenura bendito el nombre del Señor que es fuego Espíritu Santo de Dios y fuego ahora estamos hablando del último tiempo pero estos son los que van a poder resistir el último tiempo síganme unos minutos dice la palabra del Señor que Isaías dijo él me ha dado lengua dice la palabra de discípulo ahora que cosa es un discípulo primero un instruido miremos unos minutos aquí quien es un discípulo uno que está acostumbrado a recibir la enseñanza y obedecerla tenga presente eso quien es un discípulo uno que está habituado a la enseñanza y a través de la enseñanza adquirió sabiduría ahora el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra y aquí aparece esta palabra hebrea 8.53 que no tiene una traducción exacta al español recuerden esto y lo más cercano es la palabra entidad entonces el Señor usa la boca de Isaías para decir Dios me ha dado una lengua de discípulo que equivale a tener un corazón de discípulo para entonces dice la palabra sostener con una palabra a quien por favor al espíritu de quien de un fatigado de un exhausto de uno cansado sabe que cosa es cansancio si sabe que cosa es cansancio estoy hablando del físico no estoy tratando de hurgar pero pero fíjense hermano que yo encuentro si recuerdan que Salomón escribió tres libros vamos vamos a hacer ejercicio de discípulo esclesiastes proverbios y cantares ok sígame vamos a hacer ejercicio aquí de discípulo esclesiastes es el atrio proverbio que cosa es lugar santo y cantares es que cosa ok los de cantares son los que se casan si o no porque ahí está la 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 novia la la mujer bendito el nombre del señor la la que alcanzó la estatura hay hay otras mujeres verdad pero si usted se da cuenta en cantares inicialmente la palabra de Dios menciona como es que la morena dice el sol me quemó si lo recuerda soy en el capítulo uno de cantares el sol me quemó porque me pusieron a cuidar otras viñas y la mía la descuide entonces cuando usted mira en esclesiastes quien escribe esclesiastes está fatigado una cosa encontré debajo del sol en esta tierra que todo es fatiga así de una vez dice Salomón que todo es que cosa fatiga a causa del sol a causa de las pruebas a causa de las dificultades yo quiero quedarme un minutillo más si usted me permite en este punto porque quien va a poder soportar fuego de prueba en el último tiempo los que oigan como discípulos al Señor pero también le quiero decir que Dios lo va a usar a usted para alentar a los que tienen espíritu fatigado que dice ya no ya no puedo ya Señor no puedo seguir entonces quien puede ministrar alguien que se sentó a los pies del Señor Jesús para escuchar como discípulo y entonces si usted se da cuenta hermano hijo hija amada quiero que me preste atención porque el lunes perdón el martes yo estaba enseñando a la iglesia que los padres le ministran a almas si lo recuerdan verdad por favor nosotros no le ministramos a niños nosotros no no criamos hijos sino que lo que dice la palabra del Señor es que nosotros como padre le ministramos a las almas de nuestros hijos somos los administradores y los ministradores ahora quiero que usted vea este versículo sígame aquí unos minutos a que le ministra un discípulo entrenado por Dios al espíritu de un fatigado entonces ok padre le ministran a las almas de los hijos cuando le estamos hablando a usted de que un padre le ministra al alma de un hijo le está ministrando a los sentimientos le está ministrando a a esas ganas y a esos deseos que aparecen algunos muy buenos y otros no muy buenos pero cuando ya uno está en la condición de recibir como discípulo una de las cosas que dice este versículo es que nosotros ministramos a espíritus fatigados y exhaustos o sea los cansados los que ya están listos para tirar la toalla y dicen ya no sigo entonces y esa es una tarea extraordinaria ahora mire lo que dice la biblia mañana tras mañana él me despierta y despierta mi oído para escuchar como como a los discípulos que le despiertan por favor que le despiertan a los discípulos que le despierta el oído ok pero a mí me gustaría explicar algo si un discípulo va si un discípulo aquí arriba recibiendo palabra de parte de Dios va a ministrarle a entidades exhaustas entonces entonces el oído que Dios despierta no es el oído humano sino el oído del espíritu de esa persona me sigue porque si se despierta el oído él va a escuchar pero que va a escuchar su espíritu entonces la palabra del Señor dice mañana tras mañana él me despierta quien el Señor Dios pero no es que el Señor viene y te despierta y te dice mamo levántate y de repente tú que eres así de los que te volteas y si te volteas te vuelves a quedar dormido no, 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 no el Señor a quien le habla es al espíritu al oído del espíritu y dice la palabra del Señor que Isaías descubrió cómo era que Dios despertaba el oído para que él escuchara cómo por favor inteligentemente entonces parece que hay gente que tienen oídos en su espíritu pero que los oídos de su espíritu es de gente no inteligente ahora cuando usted busca en el original hebreo lo que significa oír inteligentemente yo quiero resumírselo así Deuteronomio capítulo 28 dice acontecerá que si tú oyes atentamente la voz de tu Dios y ahí aparece de nuevo la palabra Shama que significa oír con inteligencia eso significa escuchar atesorar guardar para luego poner por obra entonces todas estas bendiciones te alcanzarán el oído del discípulo es así primero es despertado por Dios porque eso es lo que quiero dejar en su corazón o sea tu oído no lo va a despertar un hombre tu oído y eso en el último tiempo lo estamos necesitando que Dios venga y despierte el oído de nuestro espíritu para que nosotros bendito el nombre del Señor oigamos como por favor inteligentemente y la Biblia dice despierta mi oído para escuchar pero como que que dice aquí como los discípulos entonces me quiero quedar un minuto aquí porque yo quisiera hermano yo no entiendo de repente no me explico pero lo que quiero dejar en su corazón es que usted pudiera tener hijo o sea usted pudiera tener hijos y no sé si usted se ha dado cuenta que si tiene más de uno si tiene uno no se da cuenta pero si tiene más de uno usted se da cuenta que delante de ellos usted puede hablar algo y uno lo oye de una manera otro lo oye de otra uno lo interpreta de una manera y el otro lo interpreta de otra pregúntalos papi y a las mamis es así o no es así es así y papi tiene que decirle espérate 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 no me entendiste lo que dije la razón es no porque él lo dijo mal sino porque él no tiene un oído inteligente y al no tener un oído inteligente bueno usted se dará cuenta porque una vez en facebook escribí me hago responsable de lo que escribo no de lo que usted entiende así que usted diga me hago responsable de lo que hablo no de lo que tú entiendes porque hay gente que tiene un corazón torcido y como lo tienen torcido las palabras no importa que tan correcta venga y hacen así y la tuerce y la dobla y fíjense que esa era una de las cosas que hacían los fariseos cuando el señor jesucristo estaba ministrándole a ellos bueno hermano no le estoy diciendo fariseo yo creo que usted es un hijo de dios pero bueno fíjense que si aquellos eran unos fregados hermano que lo que estaban oyendo era al señor jesús y le estaban torciendo las palabras constantemente torciéndole las palabras de tal manera que lo que querían era como querían dañar a jesús lo que hacían era torcerle las palabras listo entonces ok miremos aquí unos minutos despierta mi oído para escuchar como quien como como los discípulos entonces en el último tiempo yo declaro en el nombre de jesús que van a haber tratos tan especiales de dios para con tu vida que el señor mismo te va a estar enseñando dios mismo pero tremenda tarea tienes porque ser discípulo del señor es cosa seria no lo estoy amenazando pero digo yo que tarea porque si después después de eso o sea jesús es el maestro de los maestros jesús es el apóstol de los apóstoles y después de eso tú no puedes entender entonces no sé qué hacer contigo y tampoco sé que va a ser el señor contigo primero dios misericordia pero quiero que tú entiendas a la luz de la palabra del señor que hace el señor despierta el oído como discípulo a mí me gustaría usted dirá y por qué no se acaba de ir acá quien escribe ese libro ok inspirado por el espíritu santo lo escribe Isaías quien era Isaías por favor contésteme quien era Isaías un profeta entonces él no escribe como profeta sino que él dice soy un discípulo del señor estoy escuchando amados hermanos la voz del señor entonces escuchaba Isaías al señor si o no como lo escuchaba como profeta como discípulo puedo hacerle una pregunta que sería yo para el señor apóstolo o discípulo discípulo el señor se da una ducha con lo que yo soy y con lo que tú eres porque el señor lo único que dice es lo único que anhelo y deseo es que sea hijo y discípulo de discípulo te sienta hermano y aquí entre nosotros de discípulo el corazón se le termina volteando a uno de tal manera hermano si recuerda a Juan el apóstol que hacía dice la palabra que terminaba siempre recostando su cabeza al pecho del maestro perdone eso no eran carnalidades porque le quiero explicar algo fíjese si los impíos son impíos que por esa razón los homosexuales usan ese pasaje para inventarse lo que se inventan y no lo voy a decir aquí porque eso no es una herejía es una blasfemia contra el señor y contra un apóstol de la iglesia pero entonces le quiero decir algo eso no era una carnalidad ir y recostarse al pecho del maestro es como es como decir no habrá otra cosa más ahí que me puedas compartir no habrá otra cosa que me puedas ministrar y perdonen y a quien le dieron la revelación de Jesucristo a quien le dieron la revelación de Jesús a Juan porque eso es el apocalipsis la revelación de Jesucristo pero no como ellos lo estaban viendo sino que es la revelación del único que es digno de desatar los siete sellos es la revelación del que cabalga sobre un caballo dice con un manto lleno de sangre dice la biblia una inscripción en su mulo y en su manto que dice rey de reyes y señor de señores a quien le dieron la revelación a que recostó su cabeza sobre el pecho buscando algo más de parte de Dios como discípulo no se olvide de eso próximo versículo el señor Dios me ha abierto que dice aquí por favor el oído estoy en el capítulo 50 y recién aquí Isaías dice el señor me abrió el oído y yo puchis si ahora es que el señor le abre el oído entonces de ahí para adelante como dijo como dijo Elizabeth 50 lo que Dios le tiene que haber dado es extraordinario entonces hay algo que tengo hay algo que tengo en mi corazón compartir con usted porque porque mire lo que significa Dios Dios me ha abierto el oído número uno Dios me ha declarado o sea las declaraciones de Dios número uno número dos Dios bueno la pregunta es si Dios nos declara cuál es el efecto o sea si hay declaraciones de Dios que es lo próximo que se manifiesta liberaciones o sea Dios nos desata ahorita ahorita Ronnie estaba hablando que ofrendar y diezmar es el resultado de una revelación entre paréntesis me gusta siempre decirlo y antes no lo dije pero siempre que nosotros ministramos ofrenda o vamos a recibir las ofrendas ministramos un versículo y lo hacemos no con el propósito y usted sabe porque se lo he dicho de sacarle dinero a nadie es sólo de plantar la palabra y yo creo lo que Dios dice la Biblia dice que la palabra no vuelve atrás jamás regresa atrás vacía pero Cristo es una ofrenda Cristo es el resultado de un todo Cristo se entregó todo y él es la ofrenda o sea que cuando nosotros ofrendamos lo único que estamos haciendo o una de las cosas que estamos haciendo es recordando la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario entonces él decía por revelación y nosotros podemos hacer cosas ustedes saben el caso de la ofrenda a manera de trueque Jacob le dijo a Dios si tú me bendices si tú me das si tú me prosperas si si tú Señor me haces un millonario entonces después te voy a dar de todo lo que yo reciba entonces le dijo ok está bien pero al final cuando regresó con todo acuérdese que nada de aquello lo llenó y que tuvo que tener un encuentro con Dios de encuentro del encuentro salió cojeando peleó con Dios dice la Biblia y le venció pero ok ese es Jacob a manera de ordenanza pues el mandamiento está en la palabra del Señor pero pero a manera de revelación como lo hizo Abraham que dice la palabra del Señor que Melquisedec le dio le dio pan y le dio vino que cosa es eso por favor santa cena Melquisedec es sumo sacerdote del Dios altísimo es una teofanía de Jesucristo comió pan cuerpo bebió vino sangre y cuando terminó dice la Biblia le dio de todos los diezmos de todos los diezmos de todo lo que tenía ha proseguido apareció el rey de Sodoma y digo ya no ya no puedo hacer negocio contigo porque ya ya pacté con aquel entonces las cosas cuando se hacen por revelación son el resultado número uno de una declaración de Dios número dos Dios nos desata a una dimensión déjenme hablar un minuto de la entalladura que tiene que ver con el esculpir síganme unos minutos la ley donde se escribió en tablas de que porque no era esponja era de piedra cuando estaban escribiéndose en tablas de piedra 1 Corintio nos enseña Pablo bendito el nombre del Señor o segunda de Corintios capítulo 3 en cualquiera de los dos libros la ley escrita en tablas de piedra es el ministerio de la muerte y cuando Dios estaba escribiendo en las tablas de piedra estaba diciendo cómo estaba el corazón de Israel endurecido ahora que dice el Señor para nosotros ok yo habitaré en medio de ustedes 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 serán mi pueblo y yo le seré por Dios pero sólo después de que Dios dijo voy a escribir mis leyes donde la re iba a escribir por favor hermano voy a escribir mis leyes en tu mente y en tu corazón ustedes me serán por pueblo y yo le seré por Dios quien es pueblo de Dios quien tiene ley escrita en la mente y en el corazón ahora de ahí pasamos a este punto al discipulado de Dios porque porque Dios viene y se trae las entalladuras y viene y empieza a esculpir pero no en la manera en que yo estoy haciendo así primero Dios no tiene su corazón duro de incredulidad sino que Dios con la pluma de escribiente está escribiendo está escribiendo está escribiendo y créame que Dios está escribiendo bendito el nombre del Señor créame que Dios está escribiendo porque Dios no está escribiendo sobre carne Dios está escribiendo en tu espíritu Dios está escribiendo en tu alma Dios está escribiendo en tu ser y hermano quiero que me oiga podemos salir de esta tierra y entrar en otra dimensión y podemos seguir hablando seguir escuchando eso lo enseña mi Biblia o sea ustedes tienen a Lázaro tienen a Rico ustedes tienen según la Biblia en Apocalipsis capítulo 6 el quinto sello las almas que están debajo del altar ellas hablan ellas cremen al Señor entonces yo digo que no será para nosotros como hijos de Dios si Dios escribe me puedo ir a otra dimensión y le puedo seguir hablando a Dios desde la otra dimensión me prometiste me dijiste Señor creo en tu palabra creo en tus promesas sé que eres fiel y sé que vas a cumplir Señor o Dios lo que me has hablado quizás usted piense que soy un loco pero bendita locura eso es lo que enseña la palabra de Dios y eso es lo que te estoy ministrando ahora necesitas aprovechar el corazón de discípulo y la lengua de discípulo y las ministraciones que Dios te da como discípulo porque Dios te pone las entalladuras Dios va a esculpir y a grabar en la medida en que Dios va esculpiendo y va grabando Dios está provocando que cosa por favor liberaciones el Señor me ha abierto el oído bendito el nombre del Señor ahora fíjese que importante es esto la fe viene por el oír y el oír que cosa palabra de Dios la buena pregunta es que escuchas a que le prestas es que el oído con lo que tiene que ver es con no solo con algo que tú escuchas sino algo a lo que tú le prestas atención y no sé cuánto hay cuántos chismosos hay aquí pero todo lo chismoso le encanta oír todos los días algo nuevo y a eso le prestan atención gracias a Dios aquí no hay ninguno pero decía el chismoso que es lo que quiere escuchar algo y cuando no escucha algo viene y pregunta y le mete el dedo a la gente en la boca porque quiere escuchar algo ahora no le estoy diciendo nada que usted está insinuando no quiero que me oiga en el último tiempo por falta de palabra de Dios se va a desatar dice la Biblia un hombre pero que no va a ser del corazón sino comezón de oír no sé si alguna vez le ha picado el oído a mí mi papá me decía el oído igual que los ojos se arrascan con los codos pero no aprendí la lección hermano soy mal discípulo hermano a veces me entra una picación y agarro una llave ya me ministré con usted y le confesé mi pecado nunca le ha picado el oído no, no, no serio, serio ¿a cuánto les ha picado el oído alguna? quiero ver las manos que el Señor me lo bendiga creo que no soy el único anormal acá verdad que le pique el oído ¿sabe qué dice la Biblia? que el último tiempo se va a despertar comezón de oído pero no va a haber palabra hermano qué triste qué triste y ahora que la hay ¿por qué no la aprovechamos? y ahora que la hay ¿por qué no la escuchamos? no la obedecemos no vivimos para el Señor me va a quedar tiempo ay hermano deje la tontería acuérdense que para morirse lo único que hay que estar es vivo ya se le paran los pulmones y termino usted piensa me quedan 70 años y yo cada vez que hablo de mis años siempre tengo a un anciano de la iglesia que me alienta y me dice está joven nace usted si usted de la de la de la comisión de los 120 años recibo pero es mejor estar en la presencia del Señor ahora yo quiero que usted sepa esto hermano y yo tengo una perdóneme que lo diga así pues no debería de ser preocupación pero yo si estoy preocupado viendo como se mueven los ambientes espirituales y viendo como se van le estaba contando a mi hermano que hoy vi una noticia yo le decía hay un ambiente espiritual tan pero tan feo que yo digo Señor ayúdenos a entender qué cosa está pasando Pancho visitó el congreso y de una vez el 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 jefe de la cámara del congreso renunció y el y sale yo no sé si usted lo vieron que salieron papacón y el tipo haciendo puchero y llorando como si el que tuviera adelante ahí fuera Dios eso es un hombre ok hoy hoy el candidato Sander el candidato de los demócratas estaba en el Vaticano y a que fue allí hermano eh dice él que es judío dice él y suponiendo que lo sea es un judío apóstata eso es una mezcla babilónica hermano va y gracias que me están grabando ya de una vez me están botando al aire me curo con la sangre de Cristo pero le digo eso es cosa seria ay hermano dejen la tontería la tontería jaja ay hermano hay un círculo de poder que no tiene que ver con el dinero Que lo que tiene con lo que tiene que ver son con las potestades en los aires Entonces el Señor, perdone En este tiempo yo creo que para que Hermano, aquí entre nos Los judíos desde que salían en crianza Le enseñaban a sus hijos que todos los gentiles eran perros Esa es la palabra, perros Y le explico esto porque es interesante que usted entienda Que en mi Biblia dice que los perros no entran en el reino de los cielos O sea que cosa es lo que le estaba diciendo a los gentiles Los gentiles no tienen derecho a estar en la presencia de Dios Entonces como un judío ahora Y digo y que fue a hacer ahí Bueno, ok Síganme aquí unos minutos Señor me ha abierto el oído Y lo próximo que dice Se me fue ya el tiempo Que tiempo tengo ahí hijo Marcando 42 minutos Tarea grandísima Tengo de terminar en 15 Ok No fui como dice aquí por favor Desobediente Pero cuando busco el traslado del hebreo Entonces mire lo que dice No fui que dice aquí Amargo O sea que una de las cosas Óiganme con oídos y con cidad Una de las cosas que hace a la gente desobediente es su amargura Me dejan hacerle una pregunta Hijo, hija me dejan hacerte una pregunta No tengas miedo Contestame que sí Solo me dejan hacerte la pregunta Ok Que desatan las bendiciones de Dios sobre nuestra vida La obediencia Ahora síganme en el orden de No es un razonamiento Es el orden en que está escrita la palabra Viene este hombre y dice Dios me ha dado un corazón de discípulo Y un oído de discípulo Y lengua de discípulo Para escuchar las enseñanzas de mi maestro Y luego levantarme Alentar, animar al que está fatigado y exhausto Y cuando usted ve este versículo Dice la Biblia El Señor me abrió el oído Le dio forma en talladura Le dio forma a mi oído Y luego después Él dice yo no fui desobediente Pero lo que hace que una persona sea desobediente Es que cosa La amargura En primer lugar Lo que hace desobediente a la gente Es el miedo a cambiar ¿Por qué? Porque ellos están habituados a un estilo Aquí entre nos En 21 días se hace un hábito Y aquí Recuerdo Por enésima vez le digo a usted Es más fácil echar fuera un demonio Porque ellos tienen que salir En el nombre de Jesús Que una costumbre Usted y yo nos acostumbramos Y hermano No queremos que nos muevan de ahí Tuvimos un pastor hace 30 años Ah no Hermano Es que mi pastor me enseñó Capaz que lo mande de regreso con su pastor Porque Porque la gente Si Por Por el no cambio No están dispuesto A hacer otra cosa Más Y aquí entre nos No se ofenda conmigo Pero alguien que piensa así Es un mediocre Porque de repente Lo que su pastor le enseñó Era Bueno Pero luego viene lo otro Y le enseña Lo agradable Y luego viene el otro Y le enseña Que cosa Lo perfecto Porque son tres voluntades Entonces Si usted quiere Quédese con la buena Pero entonces Usted es un Gran Mediocre Porque la voluntad De Dios No solo es buena Sino que es Agradable Y es que cosa Perfecto A mi Nunca me dijeron Estas cosas Si pero Y para que estás aquí Para que te repita lo mismo O para que por la palabra Se despierte Un oído de discípulo Un corazón de discípulo Donde tú Aprende Como verdades Que Dios Trabaja tu oído Pero no solo Trabaja tu oído Sino que Dios Expone tu amargura Porque cuando Yo no puedo Yo no puedo Obedecer a Dios Entonces El Señor me está diciendo Eso es para que vea Lo bueno que tú eres Si porque hay gente Que le pregunta ¿Por qué me está en paz? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué el cuarto Es amarillo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno entonces En medio de eso Lo que Dios Está haciendo Mire hermano Perdone Ya no le voy a pedir Más perdón La manera Que tuvo Dios De sacarle A Israel Del corazón A Egipto Fue dándole Solo maná Del cielo Y qué privilegio Pero aquellos Bandidos Dijeron Estamos Asquiados De la palabra De Dios Danos carne Pero en esa Reacción Estaba aflorando Toda la miseria Que ellos Traían Desde Egipto O sea Perdoname hermano Para qué quiero Codorniz Siendo esclavo Si siendo Libre Dios me está Alimentando Con pan De ángeles Si siendo Libre El Señor Me está Enseñando Que esta Tierra No es Mi destino Y que si Caigo en el Polvo De ahí Me levantaré Porque él Se levantó También Bendito El nombre Del Señor En que estoy Pensando Yo Aquellos Hermanos Se le salió A Moisés Hermano Yo no soy Ni la chancleta De Moisés Y a Moisés Le decían Nos queremos Regresar Regresanos De la Mediocridad Hace Bendito El nombre Del Señor Que se manifiesta Esta cosa Ahora Este Este Lo que está Diciendo Es No fui Desobediente No fui Amargo No Estaba No estuve Renuente A cambiar Señor Y acuérdense Que el discípulo Aquí es un Profeta De la Categoría De Isaías Luego Dice Aquí No fui Que dice Aquí Por favor Si yo le pregunto A usted Que va a probar Dios En el último Tiempo De un discípulo Que usted me De Que usted Me contestaría La lealtad Yo no sé Cuanto Quieren ser Leales Pero yo Quiero Yo quiero Yo quiero Serle Fiel A Dios Y leal Hasta el último Momento Hermano Ok Ni lo Mires Porque ese Es un Enojado Cosa Seria Dirían Algunos Fíjense Lo que Dice No 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 fui Enojado Señor No fui Un Enojado No fui Rebelde No me Rebelé Ah Y aquí Está la Otra Ni me Volví Atrás Estilo De los Cristianos Del siglo 21 Volverse Atrás De donde Dios Lo sacó Ahí se Regresa Ni me Volví Atrás Ahora Esa Palabra En el Original Hebreo Es No me Acobardé Le puedo Hacer una Pregunta Yo le Le pregunto Si usted Me Deja Hacerle La Pregunta Yo Se Lo Hago Si no No Sigo Me Deja Hacerle Una Pregunta El Reino De Los Cielos Se Hace Fuerte Y Solo Ok Y El Reino De Cielo Para Quien Es Para Los Valientes La Pregunta Que Quiero Hacerle Es Nos Arrebatan O Nosotros Arrebatamos Las Dos Cosas Las Dos Cosas Nos Arrebatan Pero Si no Arrebatamos No Nos Vamos Tengo Una Tarea Para Usted No Se Lo Deje Todo Al Señor Comience A Pelear Sus Batallas De Fe Y Comience A Arrebatar Promisas En El Nombre De Jesús Porque Lo Que Dice Lo Que Dice Isaías Es No Me Acobardé Y Dice Aquí No Retrocedí Pero Y Lo Puede Buscar En El Original Hebreo Es No Fui Un Apóstata Entonces Que Es Lo Que Se Va A Manifestar En El Último Tiempo Apostasía Entonces Mire Lo Que Está Diciendo Pero Que Yo Le Quiero Poner Un Sello En Su Corazón Hoy Quienes No Van Apostatar Los Disípulos Así Así que Yo Le Recomiendo En Nombre De Jesús Que Se Vuelva Disípulo Cómo Me Vuelvo Disípulo Bueno Primero Volviéndome Disípulo Del Que Veo Para Luego Volverme Disípulo Del Que No Veo Porque El Que Está Haciendo Te Está Instruyendo Y Te Está Enseñando Por La Palabra Pero Una Vez Que Llega El Momento En Que Dios Quiere Explotar De Ti Lo Mejor A Mí Me Tiene Que Echar A Un Lado Porque Yo No Voy A Estar A las Tres De La Mañana Diciéndote Tito Así Dice El Señor No Él Se Va A Hablar A Tito En Sueño Visiones Revelación Como Sea Hermano Porque Este Es Quiero Que Me Oiga Este Es El Último Tiempo Se Lo Estoy Anunciando Mi Biblia Lo Dice Hace Dos Mil Años Comenzó El Último Tiempo Entonces Tenemos Que Estar Más Cerca Del Último Tiempo Ok Entonces Mire Lo Que Dijo Este Hombre No Me Volví Un Cobarde No Me Retire No Retrocedí No Soy Un Apóstata No Me Aparte Cristianos Que En El Último Tiempo Dicen Me Voy A Tomar Un Descanso Un Año Sabático En Mi Casa Que El Reprenda Eso Hermano Todo Eso Son Doctrinas Demoníacas Perdón Hace Dos mil Años El Apóstol Escribió Y Dijo No Dejando De Congregar Como Algunos Tienen Por Costumbre Hacer O sea Gente Que Incluso Dicen Yo Tengo Un Llamado Y Están Apartado Un Llamado A Que Hacer Que Solo Quiero Que Usted Mire Aquí Unos Minutos Este Hombre Dijo No Soy Un Apóstata No Me Aparte No Soy Un Necio No Me Volví Atrás Que El Señor Tenga Misericordia De Nosotros Verdad Señor Tengo Misericordia Ese es Mi Último Versículo Quería Darle Yo Un Chorrón De Versículos Más Que Tengo Ahí Pero Voy A Terminar Ya Llegué A la Hora Verdad Mijo Todavía No 52 Tengo Esperanza Gloria A Dios Ok El Señor Entonces Sabe Que Dice Aquí Por Favor Rescatar Díganle A su Hermano La Especialidad De Dios Es Rescatar ¿Sabes Por qué Digo Esto? Porque A veces Decimos Señor Ten Misericordia Sácame Dios Mío Como Si Dios No Quisiera Y No Pudiera Si Eres Hijo De Dios El Señor Le Dijo A Jeremía Clama A mí Y Yo Te Responderé Entonces ¿Qué Tendríamos Que Hacer? Clama Y Clamar No Dudando Sino Creyendo Entonces Mire Lo Que Dice Aquí La Palabra del Señor Mire Que Promesa Dios Nos Regala El Señor Entonces Sabe Rescatar De Tentación ¿A Quién? A Los Viadosos Entonces Nos Rescata Todo el Mundo Por favor ¿A quién Rescata? No No Parece Que están Dormidos Hoy ¿A quién Rescata Por favor El Señor? A los Piadosos Vamos a Agarrarnos De Promesa ¿A quién Rescata El Señor? A los Piadosos Ok Ahora mire Lo que Significa Aquí la Palabra En griego Rescatar El Señor El Señor Precipita Perdone Alguna Vez Vio a su Niño Pequeño Irse De Boca Y usted Se Le tiró Rápido Para agarrarlo Si o no Y que no Llegar Al piso Si ¿Verdad? Algunos Se les Escapó Porque No Pero A la imagen A donde Lo quiero Llevar Es Si viste Que se Iba De Boca Volteaste La Espalda Y lo Dejaste Que Perdieron Los Dientes Ahí O Por lo Menos Hiciste El Intento De Tirarte ¿Verdad? Tipo Bolíbol Así De Plancha Para que No La Pelota No Llega Al Piso Y Tú Abajo ¿Sí O No Ok Ese Eres Tú Si Vosotros Siendo Malos Sabéis Dar Buenas Dades Cuanto Más Vuestro Padre Celestial Lucas Capítulo 11 Le dará El Espíritu Santo De Dios Aquellos Que Se Lo Piden Esa 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 Todo Lo Que Le Pidamos Conforme A Su Deseo Conforme Al Deseo De Su Corazón Porque Los Disípulos Ya No Piden Para Ellos Sino Que Los Disípulos Piden Para Otros Hermanos Bíblicamente Donde Está Eso Medios Equivocados Pero Por Ejemplo Pedro Le dijo Al Señor Jesús Señor Por favor Despide Esta Congregación Ellos Tienen Hambre Ya No Estaba Pidiendo Para Diciendo Estamos Aquí Deje Por La Mañana Y No Tenemos Que Darle Y Ellos Estaban Con Sus Preocupaciones Mal Dirigida La Preocupación Pero Al Menos Ya No Estaban Preocupados Por Ellos Sino Que Estaban Preocupados Por Otro Entonces Yo Solo Quiero Dejar Este Su Corazón Porque Es Impresionante Este Versículo Dios Se Precipita Dios Te Saca Dios Te Rescata Y Dice La Palabra Del Señor El Señor Sabe Esa Palabra Usted No Se Puede Imaginar Cómo Removió Mi Corazón Él Sabe Cómo Me Va A Librar Él Sabe Cómo Me Está Librando Bendito Sea El Nombre Señor Aquí Necesito Testificarle Algo Antes Del Triunfo De La Revolución En La Cuba Comunista Mi Padre Iba Por Una Calle Donde Habían Puesto Una Bomba Y El Señor Le Dijo A Mi Papá Cuando Llegas A La Esquina Doblas A Mano Derecha Y Mi Papá Llegó A La Esquina Tenía Tenía Que Seguir Y Dobla A Mano Derecha No Había Caminado 15 O 16 Pasos La Bomba Estalló Del Lado De Allá Y Un Edificio Completo Se Vino Abajo Él Hubiera Podido Haber Muerto Dios Lo Guardó Solo Con Una Palabra Dobla Aquí A La Mano Derecha Yo Si Si Se Acuerdan De Pablo Y Ananía Donde Estaba Pablo A La Calle Llamada La Derecha Y Si Aquel En vez De Hacer La Derecha Va A La Izquierda Se Fastidió Pablo Bueno De repente Si Pero Si Ananía No Puede Orar Por Él Dios Manda Otro Y Hubiera Levantado Pablo Pero Sabes Que Ananía Se hubiese Perdido El Privilegio De Ser El Hombre Que Oró Por El Apóstol De Los Gentiles Con Una Revelación Tremenda Y De Paso Se Puso La Medallita Verdad Aunque Él Él Hermano En 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 Viña Del Señor Hay Oportunidad Para Todo El Que Quiera Trabajar Por favor No Sé Cómo Te Ve De repente Medio Orgullosón Eres Eres La Última Coca-Cola En El Desierto Que Dios Cambie Eso Verdad Pero También Hay Algunos Que Piensan Que No Son Nada Y Yo No Sé Cuánto Quieren Tener Un Corazón De Disípulo Hermano Pero Perdóneme Cuántas Veces Usted Encuentra La Nanía Haces En La Biblia A Ese Nunca Más Pero Ese Es Un Disípulo Que Oyó A Dios Y No Solo Un Disípulo Sino Que Fue El Hombre Que Dios Usó Para Llegar Allí Volver A Predicar El Evangelio Porque Este Lo Único Que Que Oyó Del Señor Fue Esto Saulito Porque Me Persigues Necesitaba Que Alguien Le Explicara El Evangelio Quien Se Lo Ivo Explicar Un Disípulo Con Oído De Disípulo Y Entonces Hice La Palabra Del Señor Que Finalmente Oró Y Se Le Cayeron Las Escamas Que Tenían Los Dos Una Sola Vez Pero A 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 Señor Si Todo Lo Que Voy A Hacer En Mi Vida Es Orar Por Un Ciego Que Después Va A Ser Un Apóstol Como Pablo Yo Quisiera Hacer Ese Ananía Como Que No Bendito El Nombre Del Señor De Repentos Está Pensando Que Dios Tiene Cosas Mayores Y De Acuadre Dios Las Tiene Pero Manténgase Como Un Disípulo A La Oportunidad De Hacer Algo que honre y glorifique a Dios Siempre, entonces El Señor sabe Rescatar de tentación ¿A quién por favor? A los piadosos, no se olvide De eso, vuélvase un Piadoso, vuélvase Un hombre de fe Métase con el Señor Hermano, ¿qué significa meterse con el Señor? Bueno, meterse con el Señor es Busca el rostro De Dios Busca el rostro de Dios No sé si alguna vez usted desarrolló Un hambre por la palabra Porque ahora podemos desarrollar hambre Después va a venir como eso Pero si ya usted perdió Eso que tenía al principio Vuelva a enamorarse del Señor La manera de hacerlo es Volviéndose un discípulo Enamórese de la voz de su Señor Dios lo discipula a usted Dios lo ministra a usted Y Dios lo va a guardar a usted Dios lo va a proteger a usted Dios lo va a librar a usted Los próximos versículos Se los voy a dar Bien rápido Bendito el nombre del Señor Ok, mire aquí Él sabe reservar a los injustos Bajo castigo Para el día de qué Del juicio Ok Especialmente a los que andan Tras qué Que dice aquí Tras la carne Carne despojada de qué De piel Ya usted escogió Usted se acuerda De ese tema Verdad Y estuve explicando Qué cosa era una carne Despojada de piel Ok Carne despojada de piel Todo lo que es opuesto Al alma y al espíritu Y por implicación Una naturaleza humana Caída O sea Un hijo Un discípulo No anda tras la carne No estoy diciendo Que no comas carne de rey No Es que no anda Tras La carne Eso es impresionante Hermano Voy a terminarlo ahí Lo voy a terminar Lo voy a terminar Bye Lo voy a terminar Para que usted vea Que no me lo estoy cuenteando Ya salí de ahí Carne sin piel La piel Evita Que infecciones Entren en su cuerpo De ahí La necesidad De cubrirse Pastoralmente Ministerialmente La necesidad De cubrirse Con la sangre De Jesús La necesidad De cubrirse Con la palabra De Dios De ahí Las necesidades De usar Las coberturas Que Dios da Porque la piel Cubre ¿Qué cosa? La carne La piel No está por gusto Me ayuda a predicar Díganle a su hermano Tú no tienes piel Por gusto En el otro día Si se acuerdan Que les mencioné Que Me puse A estudiar Un poquito Por qué Había polvo En la cama Y le conté Por qué era No le dije Sí Yo creo que sí No sabe Porque también La piel Se va poniendo Vieja Y uno La va mudando Y usted dice ¿Cómo es posible Que hay tanto polvo En el colchón? Y es que Usted Va mudando En la piel Como un camaleón Bendito Dios Y lo va Botando Pero eso es Interesante Le explico Por qué Porque hasta Nos Hasta a nosotros Las coberturas De la iglesia Dios nos está Renovando Así que Esto Sucede También que De repente Dios De nosotros También está Botando cosas Y yo Solo quiero Dejar En su corazón El pensamiento De que Debemos de ser Sensible A la voz Del Señor El medio Que Dios Use El Señor Sabe Cómo Pero siempre Va a ser Para edificar Su iglesia El buen Pastor Conoce A sus Ovejas Dice La Biblia Y Jesús Dijo Y mis Ovejas Que Que pasa Con las Ovejas De Cristo Oyen Que cosa Su voz Y Y me Sigue O sea Que la Oveja Pasa De oveja A discípulo De pastorear De ser Pastoreado A sentarse Como discípulo A escuchar Del maestro Que Dios Me lo bendiga Mucho Si no lo hace Ahora El anticristo Lo va a querer Enseñar Usted dirá Que el Señor Reprenda De su hermano Renuncio Y de repente Usted quiere cruzar Hasta los dedos Para la buena suerte Pero eso no le va a servir Lo que le va a servir Ahora Es sentarse A escuchar Palabra De Dios Lo que le va a servir Es Porque es Este es Todavía Este es el tiempo Del hambre Cuando llegue La comezón Hermano Se va a destapar Todo Todo lo que usted No ha visto Todavía Porque Porque el espíritu Del anticristo Ya hace dos mil años Está en la tierra Entonces Si se va a destapar Algo Terrible Para esta tierra Que el Señor Me lo guarde Le amo Lo bendigo En el nombre De Jesús Y declaro En el poderoso Nombre de Jesucristo Que usted se vuelve Discípulo Digo Cuantos quieren ser Discípulos Yo quiero ser Discípulo Hermano Permítame hacer Una oración Por usted Póngase de pie Gloria a Dios Acuérdese Que va a ser Renovado Va a ser Cambiado Recuérdese Que Una vez Hice esta pregunta Pero ahora No la voy a hacer A manera de pregunta Algunas veces Yo me enojé Con la palabra De Dios Algunas veces No muchas Pero me enojé Algunas veces Y no es Porque no fuera Palabra de Dios Es que el que estaba Amargado Era yo Entonces Solo le digo esto Oremos unos minutos Al Señor Para que Mira hermano Dios limpia Nuestra vasija De tal manera Que Sirvamos a Dios Sin objeciones Sin 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 un espíritu De 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 luchas O de De contiendas O de Malestares Sencillamente Abramos Nuestro corazón ¿Quieres abrirle Tu corazón Al Señor? Sí Decirle al Señor Tómame Por favor Oh Ramazama Anda Ramazara Señor Los que estamos Aquí Te amamos No No estuviéramos Aquí Si no Te amáramos Señor Señor Tú sabes Contra lo que Estamos Peleando Estamos Peleando Señor Contra Influencias Espirituales Que envuelven Al mundo Entero Señor Por eso Yo te estoy Rogando Que Tu Espíritu Santo Limpie Mi mente Y limpia Nuestras Mentes Limpia Nuestro Corazón Oh Ramajara Lavazara Lavandara Digo Hija Quieres Levantar Tu Mano Porfa Hermano Porque Es Es Una Señal De Rendición No Solo De Adoración Sino De Rendición Yo Levanto Mis Manos Y Yo Estoy Rindiendo Mi Mente Yo Estoy Rindiendo Mi Espíritu Y Estoy Rindiendo Mi Corazón Y Señor Te estoy Pidiendo Que Tú Nos Sanes Y Nos Limpies Señor Que Nosotros No Descansemos En Nuestra En Nuestro Ruego En Nuestra Súplica Hasta Que No Lleguemos A Alcanzar Este Esta Condición De Discípulo Abre Señor Quieres Orar Quieres Pedirlo Quieres Abrir Tu Boca Y Decirle Al Señor Padre Abre Abre Oído Abre Mi Oído Señor Aleluya Abre Tu Boca Y Dilo Padre Abre Mi Oído Señor Ábrelo Y Dame Señor Lengua De Discípulo Para Poder Señor Alentar Señor Dios A Los Exhaustos Señor Jesucristo Cubre A Tu Iglesia Cubre A Tu Iglesia Señor Guárdenos De Esa Comezón Oh Dios Guárdenos De Las Contaminaciones Señor De Doctrinas Señor Dios De Error Guárdenos Señor No Queremos Ser La Iglesia Que Pasa Señor La Gran Tribulación Queremos Ser La Iglesia Señor Dios Que Es Levantada En El Rapto Señor Dios Y Ciertamente Señor Hay Una Iglesia Que Pasa Señor La Gran Tribulación Pero Te Pido Por Favor Que Nuestro Corazón Y Nuestra Lengua Señor Y Nuestro Oído Señor Se Abra Señor Como Las De Un Disípulo Que Vengas Tu Señor Mañana Tras Mañana Señor Dios Hablarnos A Despertar Señor Dios Nuestro Espíritu A Despertar Nuestros Oídos Y Pasemos Como Higos Tuyos De La Buena Voluntad A La A La 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 Perfecta Voluntad Señor Este Este Hombre Dijo Te Escuché Y No Fui Desobediente No Fui Rebelde No Fui Amargado Señor Oh Dios Lo Que Estamos Aquí Queremos Señor Que Tú Talles Nuestros Oídos Abre Señor Y Escribe Abre Nuestro Entendimiento Y Escribe Rama Arramamajara Lavazara Lavavai Arramajanda Lavazara Lavallina Lavanda Abre Abre Mente Abre Mi Corazón Tenos Paciencia Señor Por Favor Tenme Paciencia Señor Perdona Señor Mis Necedades Señor Perdona Dios Mío Mi Poco Entendimiento Señor Perdona Señor Incluso Las Beces Señor Oh Dios Que Hemos Dudado Padre Y Te Pedimos Señor Dios Se Extienda Sobre Nosotros Un Manto De Milagro Señor Poderoso El Mayor De Ello Visítanos Señor Y Ordena Nuestras Vidas Con Tu Palabra Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Y Amén Solo Hermano Quiero Anunciar